hola qué tal amigos buena noche espero estén bien todos este vídeo lo hice porque muchos de ustedes me han preguntado que qué boquilla es la que utilizo para ejecutar mi trompeta la boquilla que utilizo es una gr 62z pues la tengo porque es algo cómoda para mis labios aunque la pienso cambiar porque últimamente he sentido un poco incómodo porque la siento un poquito cerrada pero yo necesito una un poco más abierta que ésta pero bueno por el momento me ha sacado la tarea pues en la trompeta otra pregunta que me hacen un montón y que todos los trompetistas más los principiantes qué boquilla puedo usar y cómo le hago para llegar a notas agudas primero que nada hay que empezar por tener un buen sonido una buena afinación una buena digitación no sólo pensar en agudas porque las agudas no le van a dar a uno de comer toda la vida o sea uno tiene que tener un buen sonido para que lo puedan contratar entonces respecto a qué boquilla puede usar les voy a poner un ejemplo por ejemplo hay un amigo que está tocando con una supongamos hay varias marcas hay gr hay shield hay pardua hay monet hay garibaldi en fin hay un montón de marcas de boquillas pero supongamos que el cuate este estoy tocando con una warburg con 5sb entonces viene un principiante y lo escucha y mira la marca de la boquilla y entonces dice y lo mira que está ejecutando bien la trompeta tiene buenas agudas y todo entonces viene el principiante y se compra esa esa boquilla porque piensa que porque va a tener esa boquilla va a tocar bien y no es así no saben ustedes si el chavo este que está tocando ha tenido años desde estudio ha tenido años de estar enseñando notas largas ejercicios de digitación ejercicios de flexibilidad en un sinfín de cosas entonces estos las boquillas son como los zapatos si usted usa o si usted está ya 38 y usan y usa un par de zapatos 37 le va a quedar incómodo le va a ser incómodo a la hora de caminar porque no es su talla entonces yo les recomiendo a ustedes que busquen la talla que les quede bien o la medida que les quede bien a los labios para que sus labios sean cómodos es una buena boquilla con una buena técnica con un buen estudio las dos cosas se complementan y hacen un buen sonido espero les sirva este vídeo y bueno que dios los bendiga